Buenas noches a todas las personas que se están conectando de distintos lugares a este live sobre ahorro del hogar, sobre economía del hogar. Aquí les cuidan desde República Dominicana, les doy la bienvenida, brindo con ustedes. Salud. Y hoy, como anunciamos, vamos a hablar de cómo nosotros podemos calcular el costo por uso para saber el real precio al que nos salen los productos. Cualquier producto, sea todo lo que tú compras para ti y para tu hogar. ¿Por qué esto es importante? Porque esto no te lo enseñan en ningún lado. ¿Ok? ¿Y por qué no te lo enseñan? Porque hay gente que está haciendo un negociazo con tu dinero. Y el que está haciendo un negociazo con tu dinero no te va a enseñar cómo defenderse de él. Así que la mayoría de las personas no tienen conciencia ni del costo por uso. Tampoco le explican los ingredientes y las consecuencias de esos ingredientes en la vida de las personas. Y tú ves la gente que cree que se enferma por mala suerte. Esa que está ahí es nuestra mascota Juanita Rubí. ¿Ok? Para que la conozca. Es decir, no te dicen bajo ningún concepto cuáles son las consecuencias. Entonces la gente cree que las enfermedades le llegan por suerte. Tuvo mala suerte. No, no, no. Las enfermedades son una consecuencia, un resultado de una serie de conductas. Esas conductas tienen que ver con descuido. Esa conducta tiene que ver con abuso. Abuso. Uno abusa muchísimo de su cuerpo. ¿Ok? Pero también esa conducta tiene que ver con exposición a tóxicos, químicos, agresivos y dañinos que no nos informan. Que no nos informan. Entonces es importante uno tener todo eso en cuenta. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto dentro del ahorro. Empecemos a entender el concepto de costo por uso. A los pobres los engañan con el precio. Así que precio. Ok. Precio es igual normalmente a pobre. El pobre mira el precio porque el pobre tiene poco dinero. Pero sin embargo, oye bien, el pobre siempre gasta más que el rico. Oye bien, el pobre siempre gasta más que el rico. Lo que significa que el pobre termina pagando tres y cuatro veces más que la persona que tiene más dinero. Porque el pobre lo engañan con el precio. Y el rico, y el rico aprende a calcular, entre otras cosas, el costo por uso. El pobre no entiende lo de costo por uso. De hecho, la mayoría de las personas, cuando uno hace una encuesta, por ejemplo, en un supermercado, uno va discretamente, ¿verdad? Y le pregunto a una persona que compró un producto, ¿cuál es el rendimiento? Y tú ves que la persona ponen los ojos en blanco. Bueno, eso es decir, está comprando mecánicamente, está comprando por hábito, está comprando por publicidad, pero no está comprando con conciencia. Y el resultado es que es un fracatán de dinero el que se le va cheleando. La mayor parte del dinero de la gente no se va en compras grandes, sino en pequeñas compras. Porque lo mucho es una acumulación de lo poco. O sea, cuando tú juntas muchos, poquitos, muchos, poquitos, pues tú tienes mucho. Y eso, ¿quiénes lo saben? Eso lo saben los comerciantes. Así que el comerciante no te saca todo de un tirón, sino que coge de aquí, coge de aquí, coge de aquí, coge de aquí, coge de aquí. Y las personas no lo sienten. ¿Qué es el costo por uso? El costo por uso es la manera en que nosotros podemos saber el costo real de un producto. Es decir, el costo real de un producto no es su precio. El costo real de un producto es el costo por uso. ¿Cuál es la diferencia entre costo por uso y precio? Bueno, precio es lo que tú pagas. Tú pagas 100 pesos, tú pagas 150 pesos, tú pagas 500 pesos, tú pagas 1000 pesos. Eso es el precio. Ahora, el costo por uso tiene que ver con el rendimiento. Es decir, ¿cuántas veces tú lo usas? ¿Cuántos usos eso te da? Ok. El rendimiento, pues lógicamente tiene un impacto en el costo por reposición. ¿Qué significa costo por reposición? Bueno, yo compro este producto y cuando se acaba, pues vuelvo al supermercado y compro otra vez este producto. Y cuando se acaba, vuelvo al supermercado y compro otra vez este producto. Si este producto me dura a mí cinco meses, ok, pues yo voy a comprar este producto dos veces más o menos en el año. Ahora, si este producto me dura a mí dos meses, yo voy a comprar este producto seis veces en el año, porque el año tiene doce meses. Si este producto me dura a mí un mes, yo voy a comprar este producto doce veces en el año. Si este producto me dura a mí quince días, una quincena, yo voy a comprar este producto veinticuatro veces en el año. Según la cantidad de usos que el producto me dé, va a haber una duración y esa duración va a significar que yo voy a tener que cuando se acaba, vuelvo a comprar. Si es un producto de uso continuo, si es un producto gastable, o sea, consumible, por ejemplo, pasta de dientes, desodorante, jabón de baño, champú, producto de lavar la ropa, producto de limpiar. Todos esos son consumibles del hogar y las personas van a consumirlos y cuando se acabe van a comprar, porque la gente tiene que fregar, tiene que limpiar, tiene que lavar, tiene que bañarse, tiene que arreglarse. Ok, y para hacer todo eso, va a comprar productos. Ahora, ¿qué pasa? Que los supermercados y tiendas y negocios, que saben que la gente va a gastar, buscan productos de baja calidad, que se consuman rápido, que tengan poca concentración para que la gente tenga que usarlo en cantidad. Pero no engañan con el precio, entonces la gente dice, sí, pero que este producto me cuesta 200 pesos. Sí, pero ¿cuántas veces te hacen gastar esos 200 pesos? Me explico, es la repetición. ¿Cuántas veces te hacen gastar esos 200 pesos? Ok. Entonces, ¿cómo se calcula el costo por uso? Bueno, todos los productos tienen una cantidad de uso. ¿Cómo yo puedo saber la cantidad de uso de un producto determinado? Bueno, esto es muy simple. Vamos a usar el método más elemental. Ok. Fíjate, esto te lo voy a poner muy sencillo. Si tú tomas un producto determinado y tú dices, lo compré y pone la fecha. Y cada vez que tú lo uses, tú marcas. Cuando el producto se acaba, tú puedes calcular ahí la cantidad de usos. ¿Y por qué la cantidad de usos importa? Porque tú quieres saber si tú estás haciendo una compra inteligente. No es solamente el costo por uso lo importante. Pero el costo por uso importa. Y entonces, eso te va a decir a ti cuántas veces en el año tú vas a comprar ese producto. Es decir, tú lo vas a reponer. Ok. Ese es un elemento importante. Cuando tú tienes esa cantidad de usos. Entonces, tú simplemente divides. Divides. O sea, voy a hacerlo aquí, ¿verdad? Voy a hacerlo gráficamente. Tú vas a la calculadora. ¿Verdad? Y divides el precio entre la cantidad de usos. Pongamos que ese producto me costó a mí 600 pesos. Y ese producto me dio 58 usos. Yo divido 600 entre 58. Y dice que el costo por uso fue de 10 pesos con 34 centavos. Es decir, cada vez que yo lo usé, del dinero que yo pagué, gasté 10 pesos con 34. ¿Por qué? Porque el producto da 58 usos y yo pagué 600 pesos. Entonces, el verdadero precio del producto es 10 pesos con 34. Ahora, pongamos que hay un producto competidor y ese producto lo venden en 400. Entonces, dices, wow. Este cuesta 600 y este cuesta 400. Pero resulta que el producto competidor que cuesta 400 da 18 usos. Entonces, veamos lo siguiente. Cuesta 400 pesos. Aparentemente, es un 33% más barato que el otro, que cuesta 600. Pero da 18 usos. Cuando yo divido 400 entre 18, el precio es de 22 pesos con 22 centavos. Ahora, esto es más del doble de lo que cuesta el costo por uso del otro. ¿Entiendes? Entonces, si tú divides, si tú haces ahora, dice, ok, 58 usos que me da el otro, entre 18 que me da este, oye bien, 3.22. Es decir, yo voy a tener que comprar tres veces y un cuarto, tres veces, el producto de 400 para poder cubrir el mismo, la misma cantidad de usos que me da el de 600. Ahora, si yo digo, ok, 400 por tres, más un cuarto, son 100 pesos de 400, verdad, más 100. Yo tengo 1.300 pesos. Menos los 600 que yo estoy pagando, yo estoy gastando de más 700 pesos. Es decir, ese producto de 400 pesos no me está ahorrando, al revés, me está haciendo gastar 700 pesos más. A la gente le enseñan a hacer esos cálculos. No. ¿Por qué? Porque el supermercado prefiere que tú compres tres veces un producto y no que compre una. El supermercado prefiere venderte a ti 1.300 pesos y no 600. ¿Entiendes esa idea? Esto es importante que la gente lo entienda. Porque la gente es que le hacen gastar dinero y gasta dinero y gasta dinero y las personas no saben. El dinero no me alcanza. Oye, bien. Parte de que el dinero no le alcance a la persona es la mala administración. Pero la mala administración tiene que ver con que la gente no le enseñan a calcular el costo por uso. Entonces la gente se vive. No, porque está más barato. No, no, espérate. Está más barato. ¿Cuál es el costo por uso? No, pero que esos son 400 pesos y el otro son 600. O sea, razonamiento de pobre. Recuérdate, al pobre lo engañan con el precio. Él no ha calculado la cantidad de usos. Otra cosa importante. Todos los productos, todos los productos sin excepción, aparte del contenido, de los que hay adentro, pues tienen el envase. ¿Para qué hace uno con los envases? Después que los envases se vacían, ¿verdad? Bueno, pues uno lo vota. Ahora, ese envase tiene un costo. Es decir, el que compró el producto de 400 va a votar tres envases. En lo que el que compró el producto de 600 va a votar uno. Esta persona está contaminando tres veces más. Está produciendo tres veces más basura. Que el que compró el de 600. O sea, está gastando más dinero. Está produciendo más basura. Porque él no analiza lo que es el costo por uso. Él no mide el rendimiento. Es lo que está pensando, lo que está pagando. ¿Ok? Están entendiendo esa parte. Es importante que las personas entendamos. Porque la gente no le alcanza el dinero. Pero cuando tú sales. Oye, si tú ves la cantidad de basura que hay en la calle. Y si tú eres dominicano. Ok. Sabes de qué yo estoy hablando. No es que los otros países son más limpios. Cada país tiene sus propias realidades. Pero yo no voy a hablar de otro país. Yo hablo del país donde yo estoy. Donde yo vivo. Y en nuestro país hay mucha basura en la calle. Pero toda esa basura. Es dinero que alguien pagó. Y que votó en forma de envases. Analiza. O sea, tú ves un vaso o una botella. O un platojón. Todo eso. A alguien se lo cobraron. No fueron los dueños ni los fabricantes que lo tiraron. Fueron los consumidores. Después que usaron. Ese recipiente. Ese dinero lo pagamos. Mientras menos basura tú. Botes. Más dinero ahorra. Y tú ves las casas hasta que sacando fundas de basura. Fundas de basura. Fundas de basura. Todo eso es dinero. 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 Que a la gente le cobran. Entonces. Eso a los supermercados no les importa. Porque mientras más ellos vendan productos. Mejor para ellos. Por eso a los supermercados no les gusta vender. Ni los formatos grandes. Ni los. Concentrados. Ni los ultra concentrados. Sino diluidos. Y en potecitos pequeños. ¿Por qué? Porque ellos saben que la gente lo va a gastar. Ok. Y va a volver a comprar. Lo va a gastar. Y va a volver a comprar. Y dicen. Ay. Estos productos ya no duran nada. Pero sigue comprando la misma cosa. Y gastando. Y lo que está es. Produciendo muchísima basura. Y pagando excipiente. Excipiente es. El disolvente. El disolvente. ¿Verdad? En el que está. El concentrado. Normalmente es agua. En otras. En otro tipo de preparados. Sobre todo los clínicos. Puede ser alcohol. O aceite. Pero normalmente en los supermercados. Los preparados son en agua. Agua coloreada. Le dan un colorcito. Y le dan un aroma. Ok. Y con eso. Te están tomando el dinero. Porque esa agua. Tú la tienes en la llave. Porque tú tienes que pagarse la supermercado. Ok. Entonces. Entendido lo anterior. Entendido lo anterior. ¿Cómo nosotros calculamos. El costo por uso. Bueno. Primero tenemos que saber. Número uno. La cantidad de usos. Que tiene un artículo. ¿Cómo lo sabemos? Llevando un registro. ¿Por qué? Porque. Antes incluso. Te decían. ¿Cuántos usos podías tú sacarle algo? Ya no te lo dicen. Por ejemplo. Antes te decían. Este detergente. Te puede dar. 15 cargas de lavadora. Ahora no te lo dicen. ¿Para qué? Porque la gente aquí. ¿Cómo echa el detergente en la lavadora? A los 2%. ¿Por qué? Con lo cual se produce desperdicio. Y como ese desperdicia. Hay que volver a comprar. Y hay que volver a comprar. Y se. Mantiene siempre. Ese costo. Ya los detergentes ya no duran. Si usted no lo usa correctamente. Si usted no lo dosifica. Y ya hay algunos. Que ni siquiera. Las instrucciones de dosificación. Lo tienen. Atrás. ¿Para qué? Para que la gente lo use. De forma. Espontánea. Al ojo. Por intuición. Lo cual es un error. Ok. Así que nosotros. Entendamos. Que primero. Yo analizo. Cuántos usos da. Y luego. Divido. El precio. Entre la cantidad de uso. Cuando yo divido el precio. Entre la cantidad de uso. Yo tengo el costo por uso. Por ejemplo. Imagínate que yo tengo. Una pasta dental. Que me cuesta. 450 pesos. Ok. Si yo tengo una pasta dental. Que cuesta 450 pesos. Y al lado. Tengo una pasta dental. Que cuesta 300. Entonces yo estoy diciendo. 450 o 300. 450 o 300. La mentalidad. Del pobre. Que piensa en precio. Ok. El pobre está pensando en precio. Está mirando. Que este 450. Este 300. Ok. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es. ¿Cuántos usos me da esa pasta? Ahora. Digamos que una. Me da. 600 usos. Entonces yo digo. Ok. 450. La que cuesta 450. ¿Verdad? Entre. 600. Cada cepillada. Sale a 75 centavos. O sea. Cada vez que yo me cepille. Yo voy a gastar 75 centavos. Ese es el costo por uso de la pasta. No solo los 450. Sino el costo por uso. Porque yo lo que estoy comprando. Es la cantidad de usos. Ok. Ahora digamos que la otra de 300. Ok. La otra de 300. Me da. 100 usos. Ahora yo tengo. Ahora yo tengo 300. Entre 100. Cada. Cepillada me sale a 3 pesos. Entonces yo tengo. La de. 450. Que me da. 600 usos. Y yo tengo la de 300. Que me da 100 usos. Yo voy a tener que comprar. 6 pastas. 6 pastas. De la de 300. Para tener lo mismo. La misma cantidad de uso. Que la que me da. La de 450. Si yo divido. ¿Verdad? 300. Si multiplico 300. ¿Verdad? Que es el costo de la pasta. Por las 6 pastas que tengo que comprar. Yo voy a gastar. 1.800 pesos en pasta. Porque yo voy a cepillar. Y cuando se acabe. Yo voy a comprar otra. Y cuando se acabe. Voy a comprar otra. Así que. Cuando yo use 6 pastas. Habré gastado. 1.800 pesos. Si yo les resto. Los 450. Que cuesta. La pasta. Que me da mayor rendimiento. Yo me estaré gastando. De más. 1.350 pesos. La pregunta es. ¿Qué es más inteligente? Gastar. 1.350 pesos de más. O ahorrárselo. Esa cantidad. O sea. El costo por uso. Es el principal elemento. Para mostrar. Cuáles productos nos llevan a nosotros. A gastar más dinero. Y cuáles productos nos permiten ahorrar dinero. Es un elemento fundamental. Cuando la persona. No. Que tú acaro. Caro es. Lo que tiene poco rendimiento. Claro. Es lo que te lleva a ti. A comprarlo con mayor frecuencia. Por ejemplo. Nosotros tenemos un desodorante. Que a una persona. Le puede dar. Perfectamente. Entre tres meses. Y 3.5 meses. O sea. Tres meses y medio. Eso significa. Que yo. Con cuatro desodorantes. Tengo resuelto el año. Ok. Ahora. Hay otros desodorantes. Que no te duran ni un mes. Ok. Pero vamos. Que te dure un mes. Te dure un mes. Ahora. Ese desodorante. Que te dura un mes. Tú lo compras. En 250 pesos. Y digamos. Que el que te dura. Tres meses y medio. Tú lo compras. En. 600 pesos. Tú dices. Wow. Pero que te me dura a mí. Este. Son 600. Contra. 250. Sí. Pero. Tú vas a tener que comprar. 250 por. Tres. Punto 5. 875. Contra los 600. Menos 600. Tú está gastando 275 pesos de más. ¿Por qué? Porque tú estás analizando. ¿Cómo? Analizan los ricos. Los ricos analizan el costo por uso. ¿De dónde viene el costo por uso? Oye. Todos los ricos. Son dueños de negocios. Y los dueños de negocios. Tienen normalmente. Cuando son negocios grandes. Un departamento de compras. Porque tienen que comprar insumos. Productos. Etcétera. O sea. No es el dueño. El que está comprando. Sino el que es un encargado de compras. Por ese encargado de compras. Tiene que demostrar. Ante el dueño. Que sus compras. Fueron compras. En beneficio. Y en interés de la empresa. Y él tiene que hacer cálculos. De costo por uso. Aparte del cálculo. De costo por uso. Él también tiene. Que mostrar. Un segundo elemento importante. Ese segundo elemento importante. Tiene que ver. Con la calidad del producto. Y ahí viene. Un segundo elemento. Calidad del producto. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos. De calidad del producto. Estamos hablando. De que el producto. No te ponga en riesgo. De que el producto. Haga la función. Para la cual. El producto fue comprado. Es decir. Que el producto. Fue comprado para esto. Pues haga eso. Hay elementos. Que uno tiene que tomar en cuenta. Primero. El producto. El producto. Versátil. ¿Qué significa un producto. Versátil. O que yo puedo hacer. Seis cosas distintas. Con el mismo producto. Si yo puedo hacer. Seis cosas distintas. Con el mismo producto. Entonces. Yo no tengo que comprar. Seis productos distintos. Yo compro uno. Que haga seis cosas. Es más inteligente. Comprar uno. Que haga seis cosas. Que comprar seis productos distintos. ¿Por qué? Porque cuando tú compras seis productos distintos. Recuérdate que parte de los productos son los envases. Entonces yo estoy comprando seis envases distintos. Lo que yo estoy produciendo más basura. Porque qué yo voy a hacer con los envases cuando se acaben. Botarlo. Si yo compro uno que hace seis cosas. Yo voy a botar un solo envase. Si yo compro uno para cada cosa. Yo voy a botar seis envases. Voy a contaminar más. Pero también. Esos envases yo los pagué. Así que yo voy a perder dinero. Ok. Porque recuérdate. La basura que tú botas. Es dinero tuyo que tú bostas. Porque a ti te cobraron ese producto. Esos envases te lo cobraron. Esas tapas te las cobraron. Esas etiquetas te las cobraron. Ok. Las cajas en que eso viene te lo cobraron. La funda en que te lo... Todo eso te lo cobraron. Ningún negocio da nada de gratis. Todo lo cobran. Porque a su vez. Ellos lo compran. Ok. Ellos compran las fundas. Ellos compran todo. Y entonces. ¿A qué le cargan esos artículos? Esos envases. Esos embalajes. Se lo cargan al precio del producto. ¿Y quién paga el precio del producto? Tú. Así que el que está pagando todo eso. Eres tú. Soy yo. ¿Está claro esa parte? Entonces. Versatilidad. Que haga muchas cosas para que yo tenga que comprar menor cantidad de producto. Ah, pero a los dueños del supermercado eso no le conviene. Sí, pero es un problema de ellos. Yo tengo que defender mi dinero. No el dinero del dueño del supermercado. Ok. Primero. Segundo. Calidad. Que el producto haga. La función para la que tiene que hacer. Con ahorro. Es decir. Con una menor cantidad. Así que un producto. Que lo haga. Con un gramo. Es mejor. Que un producto. Que haga lo mismo con cinco gramos. Porque. Digamos que hay un producto. Lo vamos a poner en. En mililitros. Que es una medida. Que se usa mucho. Mililitros. Ok. Un mililitro. Como su nombre le indica. Son. Que un litro. Se divide en mil unidades. Entonces. Cada. Cada. Unidad de cantidad. Es un mililitro. Una. Los productos. En supermercado. Normalmente. Vienen en tamaños. De un litro. Y de medio litro. Medio litro. Son 500 mililitros. Ahora. Pongamos. Un producto. Que necesite. Tres mililitros. Contra uno. Que necesite. Quince mililitros. Los dos productos. Son. De. 500 mililitros. Hay un producto. De 500 mililitros. Y hay otro producto. De 500 mililitros. Pero. Uno hace. La tarea. Con tres mililitros. Y otro lo hace. Con quince mililitros. Cuando tú analizas. 500. Entre tres. Hay uno. Que te va a dar. 166 usos. 166 usos. Me explico. Entonces. Cuando tú analizas. 500. Entre quince. Hay otro. Que te va a dar. 33 usos. Es decir. Los dos son de 500 mililitros. Pongamos. Que cada uno. Cuesta. 700 pesos. Usos. Entonces. Aparentemente. Los dos productos. Son de 500 mililitros. Los dos productos. Cuestan 700 pesos. ¿Cuál es el más económico. Desde el punto de. Costo por uso. Bueno. Cuando tú dices. Ok. 700 pesos. Entre. 166 usos. Que da uno. Cada uso sale. A cuatro pesos. Con 21 centavos. Ok. Es decir. Este. Cada uso. Me va a salir. En cuatro pesos. Con 21 centavos. Ahora. El otro. Que te da. 500. Entre 15. ¿Verdad? Dijimos. 33 mililitros. 33 uso. ¿Verdad? Tú dices. Ok. 700. Entre. 33. El otro. Cada uso. Te va a dar. 21 pesos. Con 21 centavos. Es decir. Uno. Es 3 pesos. Con 21. Y el otro. Es. 21 pesos. Con 21. Tú vas a tener. Que comprar más. Del de 21 pesos. Con 21. Que lo que te va a rendir. El de 3 pesos. Con 21. ¿Por qué? Porque. Este tiene mayor concentración. Y te da mayor rendimiento. Entonces. El rendimiento. Viene determinado. Por la calidad. Y la concentración. No es. Sí. Pero los dos. Tienen la misma cantidad. Y los dos. Puestan lo mismo. No. No. No es el costo. No es el precio. Es el rendimiento. El costo por uso. Y el costo por uso. Es. Dividir. La cantidad de usos. Entre. El precio. Esa parte. Se entendió. O no. Ah. Pero yo voy a estar. Haciendo esos cálculos. No. No es obligado. Si tú quieres. Que se sigan. Burlando de ti. Sacándote el dinero. Me explico. Tú no tienes que hacer el cálculo. Pero si tú. Te duele tu dinero. Y te duele tu sudor. Tú vas a cuidar tu dinero. Porque si tú no cuidas tu dinero. Nadie te lo va a cuidar. Y tú sabes que. Tu dinero es el tiempo de tu vida trabajando. Y no puede ser que tú estés trabajando. Para que los dueños del supermercado. Vivan como unos pachas. Con sus casas. En casa de campo. Me explico. Porque el que le paga. Las villas. En casa de campo. A esos ricachones. Es uno. Es con el dinero de uno. Con el dinero que te sacan a ti y a mí. Ok. Tú entiendes. Y no puede ser que los hijos de él. Vivan mejor que los hijos tuyos. Con el dinero tuyo. Tú no entiendes eso. Piensa. Los ricos. Viven como viven. Con el dinero. De nosotros los consumidores. Entonces. Es analizar el costo por uso. Otro elemento. Para terminar. Ok. Que no son los únicos. Pero bueno. Tenemos que irlo dosificando por parte. Es lo que tiene que ver. Con los ingredientes. Óyeme. Yo les compartí. Una noticia. De un. Desinfectante. Contaminado. Contaminado. Hubieron que reducir. Retirar millones de unidades. Estados Unidos. Tú sabes. Para dónde van los productos contaminados. Que reducen. Y los productos que están vencidos. Vienen para acá. Para el tercer mundo. Porque el rico no quiere perder. El rico no quiere perder. Ahí en Miami. Bajan. Fulgones. De productos. Sacados de góndolas. Por diversos motivos. Porque están próximos a vencerse. Porque. Han salido con. Con problemas. Y los dueños del supermercado. De aquí. Van y compran eso. A precio de vaca muerta. Y te lo venden aquí. Incluso le falsifican. Las. Las fechas de vencimiento. Y todo. Para que sepas. Ok. Entonces. Tú dices. Wow. Pero. También. Te compartí. Unos champú. Con cancerígeno. Marcas reconocidas. O sea. Entonces. También uno tiene que cuidar eso. ¿Por qué? Porque. La propiedad más importante. Que tú tienes. Oye. La propiedad más importante. Que tú tienes. Que yo tengo. Y que cualquier persona tiene. Es su cuerpo. Y su salud. Olvídate. De lo otro. La propiedad más importante. Es uno. Tu cuerpo. Tu salud. Tu energía. Bueno. Si tú no cuidas tu cuerpo. Tu salud. Y tu energía. Nadie te lo va a cuidar. No. Y hay gente. Que por sacarte dinero. No le importa. Que tú te envenenes. Hace unos años. Hubo una pasta dental. Tóxica. Que importaron aquí de China. Oye bien. Los que la trajeron. Sabían que eso no servía. Pero. Tiraron un volado. La trajeron. Entonces. Hubo una denuncia. De que esa pasta era tóxica. Tú sabes que hicieron. No la vendieron en los supermercados. Sino que sacaron un grupo de muchachas promotoras. Confundidas. Por los campos. Y los barrios. De que vendiendo la barata. Un cepillo de dientes. Una pasta. Y que se os quede. Un combito. ¿Por qué? Porque el que la trajo. No quería perder su dinero. No. Así son las cosas. Cuando son del alma. Entonces. Si tú estás poniendo tu salud. Y la de tu familia. A químicos tóxicos. A químicos agresivos. A cancerígenos. Que dañan tus órganos. Que te pueden provocar. Entonces. No fue. Que esa enfermedad. Te salió por mala suerte. El cáncer no tiene nada que ver con la suerte. El cáncer es el fruto. De una agresión. Prolongada. Al organismo. Junto. Con una debilidad del sistema de defensa. Todos los cuerpos. Producimos células cancerígenas permanentemente. Y nuestro sistema de defensa. La detecta. Y las mata. Pero si tú tienes. Un sistema de defensa. Deprimido. Y te esté poniendo. A. Carcinógenos. Que incrementan. El número de células dañadas. Bueno. Llega un momento. Que el cuerpo se derrota. Porque ya. Se abusó. Y se abusó. Y se abusó de él. Entonces tenemos que cuidar. La calidad de los productos que. Nosotros usamos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque esos productos están afectando nuestra salud. Están afectando la salud de la familia. También están afectando el medio ambiente. Lo que le hace daño al cuerpo humano. Le hace daño al medio ambiente. Y lo que le hace daño al medio ambiente. Te va a dañar a ti como persona. Porque nosotros somos uno con el ambiente. Pero además. Tratar de producir menos cantidad de basura. Que también de. Servir al medio ambiente. Pero además. No dejarnos allantar. Mucha gente. No. ¿Qué tal producto? Creo que es caro. No. Óyeme. Yo uso productos. Súper económico. Y reducimos los costos. Y. Tenemos productos que no duran. Cuatro y cinco meses. Es decir. Que durante cuatro y cinco meses. Yo no vuelvo a reponer. Lo único que nosotros compramos de forma continua. Son frutas. Hortalizas y vegetales. Carnes. Es decir. Alimentos. Que son. Por su naturaleza. Perecederos. Y que tú quieres comprarlos frescos. Pero. Los productos de limpieza del hogar. Los productos de aseo personal. Los productos de cuidado personal. Los productos de higiene. Los productos de lavandería. Compramos productos de calidad. Que no duran mucho tiempo. Y cuyo costo por uso. Es. Muy económico. Si tú quieres aprender más de eso. O. Tener recomendaciones. Ponte en contacto con la persona que te invitó. O con nosotros. Y con gusto. Te recomendamos. ¿Para qué? Para que seas un consumidor inteligente. Para que defiendas tu dinero. Y para que defiendas la salud tuya. Y la de tu familia. Señores. Nos vemos el próximo martes. Abrazos y bendiciones para todos. 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 Abrazos y bendiciones para todos.